la gran mimosa. Y para el cóctel más difícil del mundo vamos a necesitar champaña y zumo de naranja. Comenzamos con una naranja natural, vamos a cortar los polos, paramos la naranja, cortamos por todo el medio y con una de las mitades vamos a cortar lateralmente para poder tener esta decoración. Dentro de una copa flauta previamente fría vamos a servir tres cuartos de zumo de naranja natural. Ahora la media luna de naranja vamos a colocarla dentro de la copa. Por último completamos con champaña que esté bien fría y la copa la vamos a girar un poco para poder controlar las burbujas. Y aquí lo tenemos el cóctel más difícil del mundo, si gustan pueden colocar la naranja en el borde. Con una buena champaña y un zumo de naranja bien fresco este cóctel estará a otro nivel.